La evangelización sin límites, sin límites Dicen que nadie cambia de la noche a la mañana Pero con terapias, perseverancia y fe en Dios Podemos alcanzar un milagro y ser vencedores del alcoholismo Vencedores del alcoholismo Vencedores del alcoholismo Un programa que viene a ayudarle a salir del vicio que está afectando su vida y familia Vencedores del alcoholismo Quédese con nosotros, bienvenidos Bienvenidos a su programa Vencedores del alcoholismo Nuestra visión es ayudar a todas aquellas personas que han estado durante mucho tiempo esclavos del alcoholismo Y también a quienes quieren evitar caer en sus garras Nuestra misión es devolver a la sociedad a todas las personas trabajadoras, profesionales y estudiantes Ya libres del alcoholismo y dispuestos a trabajar por un mejor futuro Muy buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que ya están en sintonía de este programa de Vencedores del Alcoholismo Radio acá en Radio Usana Estamos también en Facebook Live, estamos en vivo ahí desde nuestra página como vencedores del alcoholismo También un saludo a todas las personas que ya se conectan ahí Y a la de los grupos, a todas las personas de los grupos Y de hecho acá está Alberto, él es uno de los encargados de manejar o de administrar estos grupos de WhatsApp Que ya son más o menos más de 20 grupos los que están ahí Y él nos está acompañando hoy acá Buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Giovanni ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy contento pues ya varios días que no tenía el gran gusto de estar a tu lado De poder compartir un poco de lo de vencedores Y hoy cabal el tema de la casa de restauración Verdad que lo teníamos tan solo plasmado en un sueño y ahora lo vemos hecho realidad Y pues bendito Dios, aquí estamos Giovanni De eso vamos a platicar hoy Hoy vamos a platicar sobre la casa de transformación Es el nombre que le hemos colocado como vencedores del alcoholismo Una casa de transformación Que me ha pasado en los grupos Una persona me preguntó y me dice ¿Por qué casa de transformación? Es una casa de rehabilitación Pero nosotros le hemos puesto por nombre Casa de transformación ¿Por qué? Porque creemos de que serán transformados dentro de esa casa ¿Verdad Alberto? Sí, así es Pues antes de ir a... Antes de pensar en poner una casa de restauración Pues sí fuimos a visitar bastantes lugares Y tomamos en cuenta muchos aspectos Y entonces sí estamos muy bien informados de la situación en otros lugares No estamos diciendo que es mal la verdad Pero hay cosas que verdaderamente no nos parecen Entonces nosotros tratamos de dar lo mejor Porque es un servicio que se hace Con mucho amor Con el amor de Dios Sí, y tenés razón Porque no es que sean malas las otras que ya existen Pero sí queremos hacer un nuevo modelo Un modelo diferente de casa de transformación Y pues de hecho Alberto Vos tuviste la oportunidad De poder visitar varias casas Como bien lo decís ¿Verdad? De transformación O de rehabilitación en este caso Y nos empapamos un poquito De todo lo que ahí se hace ¿Verdad? Pero hay cosas que hay que hacer mucho mejor Como por ejemplo La alimentación La alimentación en las casas de rehabilitación Justo ayer yo platicaba con una persona Que tiene a una persona en una casa de rehabilitación Y me decía Él era el papá del muchacho que tenía ahí Y me decía Lo que pasa es que yo prefiero Me dijo Que esté ahí metido A que esté en la casa haciendo líos O esté tomando Y de él salió y me dijo Aunque le den caldo de dinosaurio ¿Verdad? Porque entonces también Los familiares también tienen ese concepto Tienen el concepto Que al poner a una persona En una casa de rehabilitación Van a ser Como que se están quitando la carga Y aparte de eso Que mire cómo salen ahí Ellos con el familiar ¿Verdad? Pero creo que nosotros nos tenemos Estamos llenos de amor Como para poder compartirle A las personas Que van a ser ingresadas Como para poder Hacer lo que nos Y si quisiéramos Quisieran con nosotros ¿Verdad? No porque A mí no me gustaría que me maltrataran Pues a mí me gustaría Comer bien En uno de estos lugares Y yo creo de que Ese es el objetivo Ese es el objetivo De la casa de transformación Hacer algo diferente Que tengan bastante amor Allá adentro Porque al final Eso es lo que Las personas también necesitan Las que están en condición de calle Nos hemos dado cuenta Ellos con un abrazo Son muy felices Ellos con ser aceptados Con escucharlos Son contentos Entonces Creo que dentro de un proceso Esto puede ayudar mucho El poderse asentar con la persona Y platicar Y aparte que somos Un grupo grande Vencedores del alcoholismo Solo del equipo Son más de 14 personas Que son los que vamos a estar Ayudando a las personas ahí ¿Verdad Alberto? Sí La verdad que Nosotros Hicimos un sondeo A nivel De personas Que Que tienen Bastantes ingresos A los grupos Y pues Tengo un compañero Que tiene 105 ingresos A la A las casas de rehabilitación De diferentes lugares Y entonces Él me decía Que En realidad Que nunca le ha funcionado Entonces Le hemos Lo hemos tomado en cuenta A él Para ser parte De este proyecto Porque así Él Dice Las cosas Que a él Nunca lo hicieron cambiar Entonces Todo eso Tenemos que tomarlo Muy en cuenta De las personas Que en realidad Han pasado por ese proceso Él es el que Bueno Que yo conozco Personalmente Es que tiene 105 ingresos Y yo le digo En el nombre de Jesús Ya no va a ser así Le digo yo Hay que tener fe en Dios Que ya no va a haber Otro ingreso más Entonces Si estamos muy motivados La verdad Este Estamos muy Llenos de entusiasmo Porque ya está A la vuelta de la esquina Y Vemos El sueño Hecho realidad Y La verdad que Como dice Giovanni Va a ser un lugar Lleno de amor En el nombre de Jesús Eso es muy importante El tener dentro De este lado De los De los organizadores Digámoslo así O de los que Del equipo Tener a personas Que hayan estado ahí Y Ahorita podemos decir esto Que mejor Verdad Yo creo que Ahorita Podemos ver El resultado Para que Dios Nos estaba preparando ¿Verdad? ¿Por qué tantos ingresos De esta persona? Porque ahora Es él El que puede transmitir Algunas experiencias ¿Verdad? Experiencias propias De cómo Él había sido tratado Cosas que a él No le gustaban Y que ahora Lo podemos plantar aquí Entonces La experiencia Creo que hasta cierto punto La tenemos La tenemos Para poder Brindarle a las personas Y creo que también Las personas Se lo merecen Y las personas Lo necesitan El mismo alcohólico O el mismo alcohólico En condición de calle Lo vamos a decir así No quiere irse A meter a una casa Esta No solo porque Aparte porque No quiere dejar el vicio Sino porque Él sabe De que va a ir A ser maltratado ahí Él va a ser mal cuidado ahí Ellos mismos lo dicen En Vencedores del Hambre Y del Frío Cuando hemos salido A las calles Lo primero que dicen es Pero no me van a pegar ahí Pero me van a tratar bien Es lo primero que dicen Entonces Creo de que Si le decís Y le demostrás Con hechos De que ahí No van a ser maltratados Que ahí van a ser Bien cuidados Creo que esto puede ayudar Bastante A cambiar esta Esta línea Que ya se trae De casas De rehabilitación En la comida Como bien lo decía Creo que también Es otro Otro tema importante ¿Verdad? La buena Por lo menos Una alimentación Digna para las personas ¿Verdad? Una alimentación Que se merezcan Como a nosotros Nos gusta comer también ¿Verdad Alberto? Exacto Pues nosotros La visión es verdaderamente Que salgan Personas Restauradas No solamente Como decimos Vulgarmente Tapando la botella ¿Verdad? Porque muchas veces Se dice Que se tapa la botella Pero Todo Todo lo malo Que tenemos que cambiar No No hay una iniciación Entonces Ahí en la casa De restauración Vamos a tener Vamos a tener Esa iniciación Y darle un seguimiento Para poder Verdaderamente Salir de la Y romper Con esas cadenas De alcoholismo Que Que por tanto año Las personas Han llevado Pero si estamos Convencidos Que Dios Hará la obra En esas personas Ahí en esa casa Porque como Lo platicamos Con el equipo Nosotros vamos a hacer Una vigilia Y vamos a estar orando Para que el Espíritu Santo Esté allí Y Vamos a tener Música También ahí De ambiente Música Que 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 llame a la presencia Del Espíritu Santo Las instalaciones Unas muy bonitas Instalaciones Una Está ubicado En el centro histórico De la ciudad capital En la zona uno Cabal antes de entrar Tenía la La dirección Segunda avenida Y novena calle ¿Verdad? Exactamente Segunda avenida Y novena calle De la zona uno Una casa muy amplia Y Si usted quiere ingresar A algún familiar A algún amigo Pues Es cuestión de que nos escriba Y nos diga Mire Yo tengo una persona Que Que no deja de De tomar Y Y poderle ingresar A esta casa de transformación Creo que Creo que las personas Que estén ahí Van a ser totalmente Transformadas Pero porque van a encontrar Algo diferente En esta casa Totalmente diferente Algo Algo que no han probado En otros lados ¿Por qué? Porque hay una persona Como bien decías Alberto Que ha pasado 105 veces Y De a 105 veces Me imagino que alguna vez Se ha repetido lo mismo En las 105 veces Que a él no le gusta Y en esta casa Podrá Podrá Venir A A ayudar A romper Con esa línea Y poder Brindar ahora El apoyo Para que sea Diferente Así que Si usted tiene Algún familiar Algún amigo Pues Le invitamos A que Entre la innovación Es el 1 de septiembre ¿Verdad Alberto? Si el 1 de septiembre Vamos a tener la innovación Y la verdad que Hemos visto resultados Aún no siendo Nuestra la casa De restauración Donde íbamos Anteriormente Si veíamos Que Que Aquí estuvo En la En una de las transmisiones De Radio Sana Estuvo el Pastor Víctor ¿Verdad? Si Estuvo Y hay otras personas Pues De que Ahí las tenemos Documentadas Que Ya no han recaído Y eso es para nosotros Este Es para la gloria Y honra de Dios La verdad Hemos visto Esos milagros Y Es solo el inicio ¿Verdad? Esto Que estamos arrancando Pues Va a ser de mucho éxito Estamos Convencidos Y La verdad que Este Ahorita pues Necesitamos Mucho del apoyo Necesitamos Todo lo que nos puedan donar Para Para esta noble causa ¿Verdad? Nos pueden donar Desde una cuchara Hasta Una refri Lo que usted Pues en su corazón Nazca Porque es para Para el servicio Del prójimo Si Cabe mencionar acá Que Que todo esto Se está haciendo Con fondos propios Fondos propios De vencedores Y Pero No No es suficiente No es suficiente Y si necesita La Se necesita mucho El apoyo De las personas Que quieran Bendecir A más gente Si usted Ha pensado Alguna vez En bendecir A alguna persona O nos ha visto A nosotros Acá trabajar Y decir Ala que bien Que lo hacen Que bonito Que lo hacen E involucre usted También en esto Creo que de esta forma Aquí hay un canal Abierto para poder ayudar Un canal abierto Donde se puede recibir Como bien lo decía De la mínima cosa Hasta lo más grande Si usted Le nace en el corazón Poder bendecir A una persona Y al verlo Restaurado Se va a sentir Aún mejor Y seguramente Dios No se queda Con nada Dios devuelve Al ciento por uno Con lo que usted Pueda bendecir Así que Cualquier Alimentos Medicamentos Como bien decías Una refri Una estufa Cama Una cama Un colchón Lo que sea Lo que usted Pueda ayudar Pues es bienvenido ¿Cómo lo hace? Se conecta Por medio de Facebook Hay un botón De Whatsapp Donde puede escribirnos Ahí Y decirnos Cuál es su donación Y ya vemos La manera De cómo Ponernos de acuerdo Para poderlo hacer Llegar Hacia La casa De transformación Pero es bienvenida Cualquier ayuda Y le invito Le invito A poder A bendecir A las personas A poder A poder sentir Esto que es Recibir la bendición De Dios Cuando uno Ayuda al prójimo Y La verdad es que Uno se queda Admirado Y sorprendido Y Muy alegre Podemos decirlo así Muy contento Cuando se ven estos casos Que decía Alberto En esta casa De rehabilitación De la que Hablábamos Ahí hemos visto Hasta Francisco También Francisco también Estuvo ahí Y ahora está En vencedores Está Como decías Víctor Está también Acá Una persona Que recogimos De que era De Petén Ah si Recogimos Allá en la Bolívar Se llamaba Él se llama No me acuerdo El nombre Pero ya está Hasta devuelto A su familia Y la familia Está contento Ahí con él Y hay bastantes Personas que hemos visto Y creo que La casa de transformación Va a sorprender A muchos más Si me gustó Bastante el video Que realizaron Los compañeros Porque veíamos A una madre Que lloraba Y recibía a su hijo Y le decía Que pensaba Que estaba muerto Y en realidad Que hasta nosotros mismos Los damos por muertos Porque cuando tenemos Esa enfermedad Pensamos Que ya no hay futuro Pero ahora vemos Una luz Al final del túnel Y es la casa De transformación Ahí vamos a tener Vamos a ver Pues milagros Que van a ocurrir Ahí van a ver Va a ser un epicentro De milagros Y vamos Más adelante A continuar Abriendo otra ¿Verdad? Porque esa es la visión La visión De vencedores Que Dios puso En el corazón De vencedores Y también aprovecho Este espacio Para promocionar Las gorras Para promocionar Las playeras Para promocionar Todos los productos Que tenemos a la venta Porque 100% Lo que Nosotros recaudamos Ahí Es para la casa De transformación Entonces Los motivamos Están muy bonitos De muy bonita calidad Están las gorras Tenemos blanca Tenemos roja Tenemos verde Musgo Y tenemos De dos diseños Tenemos de diseño Cerrado de aquí atrás Y también De broche Cualquiera De los dos estilos Pero Todas están bonitas La verdad que yo tengo Una de cada una Pero hoy Hoy sí No me la pude traer Pero Sí están muy bonitas Giovanni Sí, estas son las gorras Aquí las estamos enseñando Tiene un valor De 75 quetzales Hay diferentes diseños También es otra forma Que puede ayudar Si a usted le nace Ayudar por medio De una playera Porque también hay Algunas playeras Que pronto Tendremos en la página De Facebook Ahí de vencedores Ahí están las gorras También Y ahí las puede solicitar También Y 75 quetzales Eso es lo que Eso es lo que Lo que cuesta Y con esto Usted está apoyando A esta casa de rehabilitación También Casa de transformación Con esto Está Está ayudando Y en vencedores Todos estamos muy contentos Porque El halcón El halcón Le decíamos A este muchacho De A.P.T. El halcón Me acuerdo Que le decía Él era una persona Que Lo encontramos Allá en la avenida Bolívar Él había pasado Más de 20 años Pidiendo dinero Y dentro de la droga Dentro del alcohol Y De él De él nació Y dijo Le ofrecimos nosotros Llevarlo a la casa De rehabilitación Que Que teníamos O que Con la que Trabajábamos Se fue con nosotros Pasó su proceso Dentro de la casa De rehabilitación Y fue devuelto A su familia Y la mamá De veras Creía que ya No existía Él Cristian Se comprometió A poderlo llevar Y Una madre Muy contenta Cuando Cuando lo vio Y Y eso es lo que Agrada Eso es lo que Gusta Y eso es lo que Nos motiva La necesidad La necesidad Que hay en las calles De estas personas Porque Créanme Es difícil Poder acercarse A ellos Y para los que Quieren Rehabilitarse No poderlos llevar Porque No hay un lugar ¿Verdad? No hay un lugar Nos llevábamos A dos Tres Cada vez que salíamos Cada vez que salíamos Que es una vez al mes Pero en realidad Es mucha la necesidad Y quisiéramos llevarnos A más ¿Verdad? Cada vez que salimos Pero ahora va a estar Esta casa de transformación Para poderles ayudar también Sí Y Cabe mencionar también De que Lo que nosotros Hemos visto Pues la mano de Dios Como decía Giovanni Con nuestros pocos ingresos Ahí se reflejan Los panes Y los peces Pero Dios Las ha ido multiplicando Dios ha hecho Esos poquitos fondos Que Que son de Dios mismo ¿Verdad? Porque nosotros Solo somos los mayordomos ¿Verdad? Nosotros tenemos La mayordomía De administrar Lo que es de él Y pues Hemos visto Hemos visto su mano Oral Y Hemos visto Que ha caminado Pues Ahí están las gorras Ahí están Las playeras Pues ahí Las tazas Ahí nos Nos hemos agenciado De fondos Y como dice Giovanni Para que estén Ahí Y será en la zona Uno Entonces ahora ¿Por qué digo esto? Porque Vuelvo a lo mismo Cuesta Y es difícil El poder aceptar Porque no había Un lugar No había un lugar A dónde llevar A estas personas Con necesidad Y ahora Sí va a estar Disponible Y la verdad A mí me encanta Me gusta esto Escuchar de que La casa de transformación Ya se va a abrir Porque Hay mucha necesidad Hay muchas personas Que se le acercan a uno Porque quiera que no Pues Muchas personas Conocen que uno Está en esto Y se le acercan Diciendo Mira pero Ayúdame Llevame una casa De rehabilitación ¿Verdad? Pero Y ahí es ahí Donde se da cuenta uno De que Hasta ellos mismos Saben que los maltratan ¿Verdad? Que ellos mismos Ellos mismos saben De que no les van a dar Una buena alimentación Y hasta cierto punto Ellos En su Dentro de su embriaguez Creen estar mejor Donde están Pero Es ahí donde Aparece vencedores Donde les dice No es bien donde estás Venite con nosotros Y yo creo que ahí Van a conseguir A un hermano más Porque Dentro del equipo Hay muchas personas Que quieren apoyar ¿Verdad? Y estamos contentos A ver ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ¿Cómo se siente Alberto Después de De tanto tiempo De no tener una casa De transformación Y ahora estamos a punto De inaugurarla? Pues me siento Feliz Y que hemos cumplido Lo que nosotros Decimos ¿Verdad? Nuestros loanes Vencedores del alcoholismo Y somos Rescatados De Lodebar Lodebar Un lugar donde No existe La palabra de Dios Un lugar donde Solo existe Un espíritu de muerte No hay ninguna esperanza Alguna Eso es lo de Lodebar De ahí Vamos a llevarlos A la mesa del rey Porque eso es lo que Nosotros vamos a hacer ahí Presentarles A un Jesús Salvador Y que Él va a habitar En los corazones Como bien Vos lo mencionaste En uno de los anuncios Me gustó bastante Lo que dice ahí Jesús va a ser Su casa En el corazón De las personas Que vayan ahí Entonces En el nombre de Jesús Pues yo Estoy muy motivado ¿Verdad? Estoy Como me dice Un amigo Ahí te haces un tatuaje No le digo yo Un tatuaje Ya lo llevo en el corazón Le digo yo Porque verdaderamente Dios El que pone En el corazón De Giovanni En el corazón Mío En el corazón De los compañeros De Pastor Harry De los compañeros Pues ahí está El escudito De vencedores Si Gracias a Dios Hemos llegado A muchos lugares Y Y hay muchas personas Que necesitan ayuda Muchas personas Dice la Biblia Que En aquel versículo Donde le dice A Saqueo Que se baje De ahí ¿Verdad? Porque va a ir Él era un hombre Pecador Y le dice En ese mismo versículo Dice Jesús vino A rescatar Lo que se había perdido Y creo de que Eso es lo que nosotros Tratamos de hacer Aquí en Vencedores Rescatar lo que se ha perdido Porque Muchas veces Se ha perdido el amor Se ha perdido la compasión Se ha perdido la esperanza Se ha perdido muchas Muchas cosas Y eso se lleva grabado Eso Muchas personas Que están en condición de calle O que están Dentro del alcohol Aún Se llevan grabadas Ahí Y cuesta Cuesta sacarlas Y que mejor Cuando se acerca Un vencedor O uno de los Del grupo de vencedores Y les tiende la mano Y les dice Contame Que te pasa Y llevarles un proceso En una casa En una casa de rehabilitación Donde Lo que queremos Es provocar eso Que su espíritu santo Esté dentro de esa casa Y que ellos puedan sentir Que en verdad Dios habita en sus corazones Que haga de los corazones De las personas Que van a estar dentro De la casa de transformación Una casa también Y que ellos puedan salir De una casa de transformación Con un Dios Dentro de ellos también Y que los Que los Que los Que los apoya también Que ellos se sientan apoyados Por medio de un Dios Que fue el que nos rescató También a nosotros ¿Verdad? Porque también estuvimos ahí ¿Verdad Alberto? También estuvimos ahí En ese En ese lodo En ese lodo En ese lodo de bar Y es por eso Que nos nace ahora El quererlo hacer ¿Verdad? Sí Pues nosotros Estamos devolviendo De gracia Lo que recibimos De gracia Y Eso Nosotros ya sabemos Que es pasar Una goma De 20 días En mi caso Ya se veo que Que la necesidad De andar en las calles Pidiendo un trago Vender algo Porque La realidad Que es muy desesperante Esta enfermedad La insidia Que Que ataca Muchas personas No comprenden Que es una enfermedad Y Cuando ya Verdaderamente Saben Que es una enfermedad Entonces ya Comprenden Al paciente Porque en realidad Que es un paciente El que va a ingresar ahí ¿Verdad? Es un paciente Y es una persona Que Que Va a salir Verdaderamente Transformada En una ocasión Me decían A mí Vos A vos Tienen bien lavado El coco Me decían Entonces Yo decía Si me tienen bien Lavado el coco Y también me tienen bien Lavado el corazón Porque mi corazón Ya está libre De pecado Y así es La visión Que nosotros tenemos Para todas aquellas personas Como dice La misión Va a devolver A la sociedad Todas aquellas personas Ya útiles Que los jóvenes Porque Me parte El alma Verde Todas las edades No solo los jovencitos Me parte Desde hoy me parqué Yo En un semáforo Y veía a una persona Y le dije A mi acompañante Mira Cuando uno anda así Piensa que todo acabó Piensa uno Que ya no tiene futuro Y que nadie lo quiere Pero Es mentira Lo hemos experimentado Nosotros que es mentira Nuestros familiares Ahí están Pero Están dispuestos A darnos otra oportunidad Pero nosotros Necesitamos un lugar Como Esa casa de restauración Que se está Inaugurando próximamente Un hogar Y un grupo Un grupo como este De vencedores del alcoholismo Que Que es el que se acerca A estas personas Que tal vez Como vos Viendo decís Ya nadie cree en ellos ¿Verdad? Ya nadie creía en nosotros Para poder Salir de De ese De ese Lodebar En el que estábamos metidos Y Y eso es lo que me gusta De esto Hemos hablado Que somos Rescatados De Lodebar Pero ahora Nosotros somos El canal Nosotros somos Ese David envió A una persona A traer A Mifiboset Ahí a ese A esa Cueva En donde estaba metido Yo me siento Así ahorita Yo me siento Que Somos Ese equipo Ese grupo Que Dios está Enviando A rescatar A estas personas Para este lugar Y poderles decir Esto Aquí está La mesa del rey En la mesa del rey Se come bien En la mesa del rey Todo Todo es diferente Todo es diferente A comparación De ese lugar De donde estábamos ¿Verdad? Llegar a la terminal Llegar al parque central Llegar Ahí afuera De la ermita Incluso Y ver a la gente Durmiendo en las calles Bajo efecto De licor Y eso Eso toca el corazón ¿Verdad? Ellos también Son humanos Ellos también Han Han sufrido Han estado sufriendo Pero Lo he dicho Otras veces acá Y lo vuelvo a repetir ¿Quién les critique? Cuando pasan enfrente Hay un montón Un montón De personas Pasan en carro Pasan en moto Y los van a criticar Y les van a decir A este Y hasta los maltratan Y todo Pero ¿Quién se para Y le da un abrazo? ¿Quién se para Y le dice Mira Así vas a poder salir Y mostrarles De que De que De que Si se puede De eso hay poco De eso hay poco Yo creo que en vencedores Sabemos muchos que Que si queremos hacerlo Sí Y como decías Vos también ¿Verdad? Este Dios ya nos estaba preparando Este camino Dios tenía tu lugar Aquí en esta Emisora Y Dios me tenía un lugar En vencedores Porque Te voy a contar Una anécdota Yo Con mi esposa Yo no llegaba a dormir Porque no me gustaba A mí darle mal ejemplo A mis hijos Entonces Ella nunca me puso En mal contra Contra mis hijos Al contrario Les decía Que andaba trabajando Pero Yo me iba para la casa De mi mamá Y ahí me Me refugiaba Pero yo La Llegaba a desesperar Tanto a las personas Que vivían donde Con mi mamá Que era mi hermana Y mi sobrino Que me cerraban la puerta Y no me abrían Me tocaba irme a dormir Con los bolos A la calle Entonces yo me enchamarraba Ahí con ellos Entonces yo Viví las experiencias Yo sé que las necesidades De ellos Yo sé de qué platican Entonces Ya Dios me tenía preparado Este lugar Y no me da vergüenza Decirlo porque El alcoholismo Bota A cualquier hombre A un doctor A un mecánico A un albañil A todo esto No anda viendo Yo he encontrado Doctores En la calle Tomando conmigo Entonces ahí es donde Yo veo que Que no respeta Clases sociales ¿Verdad? O sea Ahí si estamos A un mismo nivel De alcoholismo Entonces Si sabemos Verdaderamente Y cabalmente Allá en Hermita De la zona 6 Yo conviví Con bastantes personas De ahí Y ahorita que hemos Iba a dejar Lo que es la cena Ahorita la última cena Había dos personas Que yo las conocí Me puse a orar Por ellos Nunca me imaginé Yo que Que yo podía Orar por ellos O sea Si yo estaba A la par de ellos Y decía Dios pero Porque ahora Dios me puso aquí Pero Yo soy como el primer día Giovanni Cuando entré a Vencedores Yo me siento Con el mismo entusiasmo No sé cómo te sentís vos Sí, sí Contento La verdad que es un sueño Esto es un sueño Que se trae De hace ratos Y ahora que ya se puede cumplir Lo decía yo la vez pasada Se enamora más de uno De esto Como que fuera Algo nuevo Que tanto has deseado Así se siente esto Y con la gana Y la La iniciativa De querer ayudar A las personas Eso es lo que Lo que yo siento Siento alegría Y Las ganas De querer ayudar ya De que esto esté abierto Y decirle a una persona Venite Vamos para allá Vamos a la casa De rehabilitación Verdad Poder tender la mano De esta forma Eso ya Ya me pican los pies Por hacerlo Y solo es cuestión De que De que esto sea La inauguración La inauguración Será el primero De septiembre Y Desde ya pues Les invitamos A que sean parte De esto Ya sea Apoyando O ya sea Que usted quiera Ingresar a una persona A rehabilitación Vamos a irnos A un corte comercial Por parte de Radio Sana Y vamos a regresar En este tema Vamos a seguir platicando De la casa de transformación Para que Usted se anime también Porque si tiene algún familiar Algún amigo Algún conocido Ahí cercano El poderle decir Mira Escuché Que van a hacer Una casa de transformación Nueva Y sea usted Parte de esto Sea también usted Testigo De que esta es un O este es un nuevo modelo De casas de rehabilitación Acá en Guatemala Regresamos En el programa Vencedores del alcoholismo Vamos a una pausa Volvemos en minutos Sembrando la semilla De la fe La misionera Osana Osana Católica De corazón Señora Señora ¿Qué vas a comer hoy? Pues Chaumín El auténtico ¿Por qué? Porque es delicioso Y nutritivo Ah Y el mejor Ah Chaumín El auténtico Elaborado por Alimentos Marianita Búsquelo en tiendas Depósitos y supermercados En todo el país No acepte imitaciones Chaumín El auténtico Conéctese con nosotros A través de nuestra fanpage Búsquenos como Radio Católica Osana El de Logo Amarillo Síganos Dando like Y podrá ver nuestras transmisiones Mensajes Información de la radio Y mucho más Búsquenos como Radio Católica Osana Y sigamos misionando Con la misionera En estos 20 años Doña Mari El préstamo para su negocio Ha sido autorizado Vamos a emprender juntos Tu préstamo en Ecosaba Seguro te lo damos Llámanos al 6644-9500 Nota de duelo Nuestro asesor espiritual Padre a su familia Y expresamos nuestras sinceras palabras de condolencia rogando a su familia Rogando al buen Dios El especial de seguidores del rey Somos en tu radio Una dirección Marcamos el camino De tu corazón Trae música y mensaje Y mucho, mucho Te llevamos a Cristo Hasta tu hogar Somos Radio Santa Catorce cincuenta M Somos en tu radio Catorce cincuenta M Ya estamos de vuelta Para seguir siendo Vencedores del alcoholismo Te llevamos a Cristo Seguimos, seguimos aquí en este programa de vencedores del alcoholismo De verdad muy contentos, muy motivados, muy alegres Porque la casa de transformación está a la vuelta de la esquina Entonces todos en vencedores creo que estamos enfocados en un solo destino En un solo caminar y queremos saludar a las personas que están en el Facebook Live Ahí de vencedores del alcoholismo y vamos a leer algunos mensajes que tenemos por acá Alfredito Vázquez, les mandamos un saludo, ahí está conectado Él no pudo estar hoy por acá, pero esperamos que se recupere muy pronto Para poder estar con nosotros acá, pero ahí lo tenemos conectado Y saludándonos siempre a Alfredito Vázquez Vamos a leer el otro que está ahí abajito Dice Caleb Martínez, saludos vencedores, vamos con todo Ranti Petapa GT, saludos vencedores del alcoholismo Seguir a seguir adelante, dice Alonso Aguilar, saludos vencedores Harry está escribiéndonos por ahí, dice Vencedores avanza con la casa de transformación Vencedores Luis Fernando Dice con todo vencedores Grupo número 6 presente Grupo número 6 es el de Alfredito Ah, es el de Alfredito Luis Fernando Esquivel Mucho gusto Luis Fernando Qué bueno verte acá, que estás conectado Esto es parte del proceso que nos ayuda a dejar el alcohol Alfredito Vázquez dice, vamos con todo, compañeros Bayron Rivera Saludos Giovanni y Manager Desde Villanueva Un abrazo a la distancia Este es el Manager Ahí lo conocemos como Manager Es una historia muy larga, pero muy bonita Y es un amigo por ahí Que viene de allá de Coatepeque De ahí viene ese sobrenombre Maynor Domínguez A seguir adelante vencedores Dice Maynor Carmen Girón Dice buenas tardes Bendiciones para todos Sigan adelante Todo se puede con Dios Dice Genaro Pérez Saludos compañeros aquí presentes Escuchándolo Y nutriéndonos de conocimiento Saludos Manager Dice Genaro José Morales Bendiciones hermanos Dice Sergio Ordández Nuestro sueño siempre ha sido una casa de transformación Y estamos a la puerta de cumplir ese sueño Dice Grupo número 6 presente Dice Alfredo Daniel Pérez Bendiciones Fuerte abrazo Grupo número 5 presente Dice Y ahí están todas las personas conectadas Desde el Facebook Aquí se te olvidaban unos Pero yo que me llamó la atención Dice Brenda Ayala Qué alegre vencedores del alcoholismo Estoy emocionada Tanto más que ustedes Con la casa de transformación Éxitos y bendiciones Sobrenaturales Dice Muchísimas gracias La verdad que Esto lo alimenta a uno No el ego Sino le alimenta a uno el espíritu Estas palabras Y como bien lo dice De verdad En lo sobrenatural Que nosotros vivimos Muchas gracias Sí, gracias Brenda Ayala La verdad Ha sido también Un pilar importante En todo esto Que De los procesos De las personas Que ingresan a los grupos Y él Ha ayudado también Ahí a uno de los De los que están Dentro de vencedores Del alcoholismo Pero esto de Casa de transformación De vencedores Tiene Una cabeza Tiene a un líder Tiene a una persona Encargada De esto Claro Hay un equipo También trabajando Pero él es Rodolfo Rodolfo Morales Rodolfo Morales Es el que está Dentro del equipo De vencedores Del alcoholismo Y es quien Tiene a cargo Esta casa De transformación Tiene a cargo Este gran proyecto Y hay un dicho Que dice por ahí Así como es el sapo Es la pedra Y a él lo tenemos Hoy acá En una línea En una de las líneas Telefónicas Y queremos saludarlo Hoy Rodolfo ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Giovanni Buenas tardes Mucho gusto Bendiciones A todos los que nos escuchan Aquí estamos a la orden Giovanni Gracias Rodolfo Gracias por contestar La llamada Y por estar ahí Rodolfo Sos el encargado De todo esto ¿Cómo se siente La cabeza? ¿Cómo se siente El líder De esta casa De transformación A apenas Trece Doce Catorce días De la inauguración? Fíjate que Estos sentimientos Encontrados Agradecidos Con el señor Por la oportunidad Maravillosa De poderme Escoge Ponerme Y escogerme Para dirigir esto Es que no es fácil Y ha sido una Una lucha ahí Bastante Constante Porque Es una organización Bien seria ¿Verdad? Pero listos Listo Con todo el ánimo Con toda la bendición Que se pueda venir Rodolfo Hablábamos De la experiencia De la experiencia Que se ha tenido Dentro de De las personas Que están En vencedores Dentro de una casa De rehabilitación Y vos es una de ellas Es una de esas personas Que ha estado ahí Puedes contarnos un poco De ese proceso De ese camino En casas de rehabilitación En donde has estado internado Claro Así es Yo creo que el señor No se equivocó En haberme permitido Ir a Ir a Ir a Conocer el mundo Y vivir desde mi juventud Unas experiencias Porque ahora Lo puedo decir así Unas experiencias Entre mi alcoholismo Y mis adicciones De estar internado En muchas casas Y Aquí en Guatemala Y que es un desacapa Lógicamente Me traían para acá En los 22 años Tuve el primer Ingreso Pero me marcó la vida Viendo como Los procesos De De rehabilitación En comida Entre comidas De todas estas casas Se daba A En unos métodos Muy Anticuados Y una forma Como se pudiera De rehabilitar Al interno Eso Me creó en mi corazón El deseo siempre De trabajar Y que el señor Fuera puliendo Ese don Que puso en mí De poder ayudar A otros Salí de los internados Viví una vida Ya en un proceso Espiritual Bonita El señor Me permitió Poner una casa En Cacapa Hace muchos años Tengo una experiencia Yo creo que esto No es No es un cargo Dado por el hombre Ni por ninguna Posición económica Ni por ningún llamado De cualquiera Tengo que un llamado De Dios Yo tengo el deseo De servirme Y me prometí Al señor Servirme Mientras me toque Estar en esta tienda Entonces creo Giovanni Que así ha sido Y estamos listos Para que Dios Nos siga bendiciendo En este proyecto Que mejor Que sea el director De casa de transformación Que nos diga Que nos explique Por qué La casa de rehabilitación De vencedores del alcoholismo Es diferente Es distinta Porque es un nuevo modelo De casas de rehabilitación En Guatemala Rodolfo Contanos Por qué esto es Distinto A muchas casas De rehabilitación La diferencia Bueno Creo que No te entendí Muy bien Al final Pero te conozco La diferencia De lo que queremos hacer Giovanni Mira Todo se basa Y todo se enfoca En el amor Primero es el amor De Cristo Que tienes de nosotros Porque dentro De las casas de hogares No hay amor Muchas casas Yo no quiero hablar mal De nadie De ninguna casa Conozco muchas Y tu respeto Pero Pero Ha sido falta de amor Vos en la calle En nuestras adicciones Al alcoholismo Sabes que Vivimos momentos De humillación Vivimos momentos De feos Y no es posible Que vas A un internado Y te sentís Piedad Que estar en la calle Muchos dicen Preferible estar en la calle Que estar aquí Pero solo imagínate ¿Qué es lo que produce Estar en un internado Donde verdaderamente No hay amor No hay una buena Atención No hay una buena alimentación No hay Donde dormir bien Entonces Hemos creado El hermano Harvey Pues con sus experiencias Y siendo líder de esto Creo que Hemos compaginado En que Vamos a ser diferentes Vamos a dar amor Buen trato Buena alimentación Y sobre todo El proceso espiritual ¿Qué necesita La casa de transformación? ¿Cuáles son los recursos? Porque hay personas Que quieren ayudar Y quieren participar En esto Buena pregunta ¿Qué necesita La casa de transformación Para dar inicio? Ya pido Vale que Como ustedes saben Todos saben Que es una organización Todo es una organización Empezamos de cero Empezamos de la nada Tenemos una casa Que tiene un presupuesto En el centro histórico Es una casa muy grande Puso estratégico Salida la martí Salida la zona 4 Salida Estamos en un lugar Indicado Dios nos puso ahí Sus costos Van a 10 mil Que están en la renta De la casa Al mes Imagínate El equipamiento Todo lo que sea necesario Que sea Que pueda ser útil Dentro de la casa Cualquiera puede venir Y decir Bueno voy a donar Unas cochonetas Puedo donar Un juego de Trastos Puedo donar O efectivo O lo que sea Es bienvenido Giovanni Creo que en estos momentos Estamos en esta fase Final de abrir Ya estamos trabajando Por fe Ya contamos ahí Con 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 algunas cosas Con el deseo Del corazón De hermano Sergio Por ejemplo Nos ofreció ahí Una estufa Te cuento esas cosas Porque Ha sido entre todos Los vencedores Que le vamos a dar inicio Pero claro Lo que no es el corazón De la gente Hay mucha gente Que al ver este proyecto Saben que es por amor Que es para Para beneficio Y no van a dar No van a dar ¿Verdad? Esta es la La respuesta Yo Si gracias Rodolfo De verdad Te bendecimos En el nombre De Dios Que Dios Siga Iluminando Tu mente Que ponga La sabiduría Correcta Y sabemos Que estás confiando Mucho en Dios Yo en lo personal Me he dado cuenta De eso Tu confianza Está plena En Dios Y las cosas Están haciendo Por fe Y te felicito Te felicito Y a seguir adelante Rodolfo En este proyecto Gracias Giovanni Gracias Muchas gracias Rodolfo Un abrazo A la distancia Por contestar La llamada Gracias Gracias Estamos felicidades Para todos Gracias Rodolfo Pues ahí está Rodolfo Es el 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 Director De la casa De la casa De transformación Fíjate Alberto De que ahorita Que aquel Estaba contando Eso A los 22 años Dice que Él Lo internaron O se internó De alguna manera Llegó al internado Pero fíjate De que Cómo es eso De que De donde estuvo Los procesos Que vivió Cómo podía Imaginarse Él Estando ahí Metido Que al transcurso De los años Iba a venir A formar Una casa De transformación O a ser El director Ahora a ayudar O sea En ese momento No te recordas De eso Y se me venía A la mente Moisés Porque fíjate Que Moisés Todos lo conocemos Como el libertador De Israel Todos lo conocemos Como aquel Que levantó la vara Y abrió el mar rojo Era un líder Pero antes de eso Moisés Él salió huyendo Del Del presidente Digámoslo así ¿Verdad? Él salió huyendo Del lugar donde estaba ¿Pero por qué? Porque lo querían matar A Moisés Lo querían matar Porque él Había asesinado A un egipcio Y Se llegó a enterar La cabeza ¿Verdad? El líder De ese lugar O de ese país Digámoslo así Y él se fue A esconder Durante 40 años ¿Cómo iba a ser De que él Iba a regresar Después al mismo Pueblo de Egipto A liberarlo? Pero es ahí Donde todos conocemos Lo que habla la Biblia La historia donde Una zarza que arde En la zarza que arde Es donde se le aparece Dios y le dice Mira vas a tener que regresar Pero yo me pongo a pensar Él habrá dicho ¿Por qué yo? ¿Por qué voy a regresar? Yo pues Me andan buscando Me andan buscando Para matarme ¿Cómo me hace regresar Para allá? Y yo le dijera Dios ¿Será que no te confundiste? ¿Verdad? Porque O sea Como que no cuadran ¿Verdad? Como que no cuadran Las cosas Y regresa Y pues Sabemos todo La historia Pero me pongo a pensar Esto en el lado De Rodolfo De que ¿Cómo iba a ser De que ahora Después de haber estado Tanto tiempo En casa de rehabilitación Dios iba a llamarle Y decirle Ahora vas a ser el director Y ahora vas a Vas a tomar cargo De esto Y es algo De lo que hay que Hay que tener Suficiente valor Para aceptar Semejante reto No solo en lo administrativo Sino también En lo En lo personal En lo En lo Como persona ¿Verdad? Él como persona Aquí hay sentimientos Encontrados Seguramente Porque Hace Más de 25 años Hace más de 20 años Yo me imagino Que ni le pasaba Por la mente aquel El poder ahora Ayudar a otras personas Y creo de que Aquí se están cumpliendo Muchas cosas Porque el señor Tiene muchas formas De hablar con sus hijos Muchas formas De De enseñarle a uno Muchas cosas Muchísimas formas Y no las vamos a No las vamos a A mencionar Porque ya él sabrá Por qué las hace Y por qué no las hace ¿Verdad? Porque hay cosas Que uno no se entiende ¿Pero por qué me está pasando eso? Y después pasan los años Y decís Volteas a ver eso Y decís Para esto me ayudó Ya entendí Por qué ¿Verdad? Pero dentro del proceso Es difícil encontrar Que para Eso me está llamando el señor En el proceso Alcohólico Salís a A vencedor de alambre y frío Y puedes decirle A una persona ahí Borracha Vas a ser pastor Él no va a estar pensando En ser ¿Verdad? O le vas a decir Mira vas a ser un líder Religioso Mira vas a ser un Una persona que le va a cantar Y vas a ser famoso Con canciones Él no va a estar Creyéndose eso ¿Verdad? Pero Dios tiene formas especiales Para tratar a sus hijos Que al pasar de los años Pasa esto como Víctor ¿Verdad? Pasa esto como Henry Pasa esto como Juan Carlos Que son personas Que han sido rescatadas De ahí Y ahora están de vueltas A la sociedad Y con sus familias Que es lo más importante ¿Verdad? Sí Y bien mencionadas ¿Verdad? Son procesos Venía a mi mente Ahorita acabar Cuando Jesús mismo Fue crucificado Y él decía ¿Por qué me has abandonado? Y muchas veces Nos sentimos así ¿Verdad? Que Dios nos Nos ha abandonado Y el mismo Jesucristo Lo sintió Y nosotros lo hemos sentido En unas Cuantas veces ¿Verdad? Pero Tenemos que estar convencidos Que Dios está con nosotros Él nos respalda Son procesos Verdaderamente Que están en los planes divinos De él Y como decís vos O sea Rodolfo nunca se imaginó El poder Venir Y hacer Algo diferente A lo que él vivió ¿Verdad? Dios lo estaba Formando A través de tantas situaciones Que él vivió Y aprovecho Rodolfo Bendigo tu vida Pues Tengo el honor De ser tu amigo Y démosle para adelante Y yo sé que Dios te Ya te Ya te proveó De todas las armas Espirituales Para poder guerrear Esa Esa batalla Sí De verdad Es de admirar Es de admirar Lo que El camino este Que Rodolfo está Llevando Pero Es a lo que nos Ha llamado el Señor Porque también Nosotros estuvimos ahí También nosotros Estuvimos dentro de ese Dentro de este Alcoholismo Y Dios nos ha rescatado Nos ha tendido su mano Y ahora nos nace Nos nace Que mejor que nosotros Que hemos estado ahí Podamos ahora Llevar un mensaje A estas personas Y poderles ayudar Y Si hubiera necesidad De hacer Más casas Porque yo creo que La necesidad Sí va a estar Pero también lo queremos hacer Queremos hacer Varias casas En diferentes lugares De la ciudad Casas de transformación En los departamentos Cristian El otro día Que estaba por acá Decía Que esto de Vencedores del hambre Y del frío Llegue a Diferentes lugares Creemos Sentidos también De que Estos programas De radio Van a Estar en Radios seculares También Y poder transmitir Y poder decirle A las personas Que sí se puede Creemos de que Los grupos Van a ser Mucho más Que va a llegar A ser Diez mil Veinte mil Cincuenta mil Personas Dentro de Vencedores del alcoholismo Y creemos en grande Porque Tenemos a un Dios Que hace las cosas Grandes Que no hace las cosas Ni a medias Ni mal hechas Y entonces Por eso mismo Pues confiamos mucho En lo que Dios Puede hacer Con toda la gente Y por qué no Creer de que Podemos ser El país Donde menos Alcoholismo O mejor decirlo Sin alcoholismo Del mundo ¿Verdad? Yo creo que Eso sería Sería Lo mejor Lo mejor regalo Que Dios nos puede Nos puede dar ¿Verdad? Y creo que Si se puede Si se puede Porque tenemos A un Dios Grande de nuestro lado Si yo le hacía La pregunta A Rodolfo Antes Antes de Cuando estábamos Iniciando todo este Proyecto Y le dije yo Rodolfo Está seguro De lo que está Haciendo Usted se va a dedicar Cien por ciento A la casa Es una responsabilidad Acuérdense Y me respondió Que si Le va a dedicar El cien por ciento De su tiempo Entonces Es de admirar Esa Esa Ese deseo De servir ¿Verdad? Porque Humanamente Pues No podemos ¿Verdad? No flaqueamos Y pero Ahí está el respaldo De Dios Con nosotros Los vencedores Y mira Lo que pasa Es que también Sabemos La bendición Que todos Vamos a recibir Rodolfo Va a recibir Una gran bendición Por hacer esto Pero Si ya hicimos Tantas cosas Tantas cosas Malas ¿Verdad? Tanto Dañamos familia Dañamos hijos Dañamos amigos ¿Y por qué ahora Si Dios nos ha prestado vida Todavía aún A pesar de ¿Y por qué no venir ahora Y ayudar a las personas? ¿Verdad? Que ahora tengamos Un provecho De nuestra vida Que ahora tengamos Que ya no sigamos haciendo Todo lo malo Que hacíamos Y ahora nos dediquemos A esto Creo que Es la mejor manera De devolverle a la sociedad Un mejor futuro Un mejor país Incluso Una mejor Guatemala Con estas Con esta ayuda Que tiene todo El equipo de vencedores Hacia las personas ¿Verdad? Y les invitamos pues A ser parte de esto Apoyándonos Bien dijo ahí Rodolfo Económicamente Hay un número Y hay un número de cuenta Donde puede depositar Puede donarnos También alimentos Medicamentos Cualquier cosa Que usted tenga En su casa Que a usted le sirva ¿Verdad? Y digo que le sirva ¿Por qué? No que no le sirva Que le sirva ¿Por qué? Porque Uno quiere tener Un microondas Para tener La comida calentita Y si la Biblia dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Si a mí me gusta La comida calentita ¿Por qué no le voy a dar Comida calentita A mi prójimo? Entonces si usted tiene Algo ahí Para poder donar También ha recibido El microondas Una estufa Una refri Un colchón Una sala de comedor Una sala Una televisión Cualquier cosa Que usted pueda tener ahí Que quiera bendecir A una persona También va a ser De testimonio Usted mismo Porque estará acá Diciendo Yo di esa vez Esa estufa Yo di también Esa televisión Y Dios me dio Y va a sacar una lista Y un montón de cosas En el nombre de Dios Y ya verá Ya verá Porque lo hemos probado Lo hemos probado Y queremos que también Podemos hacer Así que Nos vamos a despedir Vamos a despedirnos Con una oración Vamos a darle tiempo Aquí al invitado Especial hoy Para que nos despida En una oración Para despedirnos De este programa Amado Dios Que estás en el cielo Y en todo lugar Te damos gracias Por darnos la oportunidad De estar en esta emisora Señor Bendice A esta emisora A sus directivos A las personas Que trabajan aquí Bendice a los oyentes Padre bendito Toca esos corazones Para que puedan Bendecirnos Con su ayuda Padre santo Te damos gracias En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Amén Amén Muchísimas gracias Queremos Vamos a leer Los últimos mensajes Que están acá Porque hay uno especial Está José Roberto Pues nos Escribe acá Rodolfo Perdón Amén hermanos Gracias por el apoyo Ministerio Ministerio Dunamis Escribe acá Y dice Saludos Les amamos Y somos más que vencedores Ex Flota El evangelio es Dinamita Él es un ministro Walter Está desde Estados Unidos Y él nos está apoyando Mucho con todo esto Gracias Walter Por el apoyo Y Alfredito Vázquez Información sobre Casa de Transformación Vencedores Y ahí está el número De teléfono Nos despedimos Y si quiere seguir Apoyando con gorras Comprando las gorras Comprando las playeras De vencedores Pues es bien recibido Nos despedimos Y nos vemos El lunes A las 5 de la tarde Bye bye Gracias por su sintonía